Hola a todos gamers, aquí con un nuevo video Y bueno, espero que estén muy bien Y les quería avisar para los que son nuevos en el canal O vineon recién recién Que si quieren, la serie de Pokémon Esmeralda se suspendió por un lag que da miedo la verdad Un lag que da mucho miedo Entonces bueno, lo tuve que suspender obviamente Porque no quiero que vean un video que tenga un montón de lag Es como, tiene un cerdo sin vacuna, ¿me entiendes? Bueno, y ello También otra cosa que Gracias por el octavo suscriptor Otro gamer más que sueno, muchas gracias Bueno, gracias a todos en síntesis Ya, pues quiero ir viendo a ver cuándo puedo tener ya mi computadora nueva Ojalá que sea pronto Pero por favor, esperen Nada más esperaba Voy a subir videos, pero no creo que sean de juegos Pero algunos, algunos de juegos Y para los que no están informados Si tienen Play 4 Algunos de los que me siguen No sé si tienen Play 4 Salió Oblast Así que Free to Play Sería con Playstation Plus Me parece que lo puedes comprar Voy a comprar Free to Play es lo mismo Y bueno Era un video así para informarles Y eso quería decirles que Si querían Pokémon Esmeralda Tienen que esperar hasta que me compre la Compu nueva Y si Podría Podría poder Seguramente Va a ser un caño Porque le va a entrar Leos Legends Es más Y por ahí Me compre Juegos Graciosos O No sé Algunos Unas cosas que a ustedes les gusten Ustedes pueden poner Que Que quieren En la caja de comentarios Que Haga Más o menos En Abril Abril Más tardar Junio Más tardar No creo Abril Si Si Más tardar Junio Más tardar Pero Ustedes pueden poner Pueden opinar Díganme No sé Mirá Yo quiero Que hagas No sé Garry's Mod Bueno Tienen un tiempo Y después yo Lo compro Pero Poco tiempo Lo compro Y voy subiendo Garry's Mod Ustedes pidan Eso sí Con la capturadora Podría subir El video que tiene en Battlefield 3 Fue Obviamente Grabado con la webcam Si tendré una capturadora Que por ahora no Por ahora no Pero pronto la tendré Podría subir Gta O Battlefield 3 Black 2 Ya sé que está Medio Gastado Black 2 Pero Black 2 Que más Ah Payday Payday Y Si eso Más o menos Un poco de Dead Space Algo así Algún free to play Algo así Y bueno Espero Que les Para la información Para ustedes Para si están al tanto De todo Y bueno Dejen en la caja de comentarios Lo que quieren que suba En algunas Meses Yo El 9 Ahora Este domingo 9 Me voy Y vengo recién El lunes O domingo O al otro domingo Porque me voy a dar ocasiones Así que No es que No voy a subir más videos Lo que pasa es que No puedo subir Eso es lo que tiene Y bueno Espero que les haya gustado Y suscríbanse Denle a like Compartan para si Sus amigos Me ven Y Comenten A ver lo que quieren Yo Todo lo que ustedes me piden Yo lo voy a tratar de hacer Acuérdense de eso Yo Voy a tratar todo lo que ustedes me piden Bueno Gamers Ojalá que les vaya bien Y Chau chau